Con la voz de Daniel Santos, dice así Se llama Cuando ya no me quieras Claro que sí, Rocío Aguilar Pedimos por todos los fenigres Cuando ya no me quieras También este temita para la muñeca fea Para mi amigo el máquina Para el fantasma de la fuga Ahí está para los enamorados Cuando ya no me quieras Sí, señor Felices y contentos ¿Verdad? ¿Qué va? Voy a mirar mi dolor Partiré canto Partiré canto Ay, Dios mío Cantaré a todo el mundo Lo que tú me quisiste Y cuando nadie escuche Mis canciones ya viejas Me encuentre en mi camino Poco fantasma del amor Es amiga, Rocío Poco es mujer Pensé que era hombre Ahí está para la confusión del body El fantasma del amor Ahí va Cuando ya no me quieras Alguien me pidió la salsa francesa Parece que fuiste tu rumba caliente No me tengas No tengo la que En el grupo Que tú me la pediste ¿Ok? Mi amor Si me diste tu olvido No te culpo ni riñón Ni tengo ni el disgusto Tu miras Mi dolor Partiré canto Reando Mi poema más triste Cantaré a todo el mundo Entendré en mi camino En un pueblo letano Que allí moriré Carlitos Carlitos de New York Continuamos Bienvenido